¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla ChibiKey y aquí seguimos en Kingdom Hearts Dream Drop Distance. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues os voy a mostrar la ubicación de los portales secretos y cómo derrotar a todos los jefes secretos. Comenzamos con los portales de Sora. En Ciudad del Paso encontraréis el primer portal secreto en el Distrito 5. En cuanto a los comandos que os aconsejo llevar para enfrentaros a este jefe, que es el primero al que nos enfrentamos pero solo con un poquito más de vida, pues ya los habéis podido ver en pantalla, ¿vale? Azpiro++, Globo++ y como no, algo para curarnos. En cuanto a llaves espadas, si tenéis a armar tema, pues sería lo ideal, aunque otras llaves también funcionan muy bien, como Quitapenas, Inmersia... En fin, la que vosotros queráis. Cuando estéis listos, ¡vamos a por el jefe! Como ya os he dicho, son los jefes a los cuales nos hemos enfrentado en cada uno de los mundos, solo que tienen un poquito más de vida. Realmente, en cuanto a fuerza, no es que se hayan vuelto mucho más poderosos, sí que es cierto que hacen un poquito más de daño, pero realmente lo que más destaca es que tienen más vida. Y chicos, ya estáis viendo que Azpiro++ funciona muy muy bien contra este jefe, los globos siempre han funcionado bien contra todos los jefes, y la estrategia a seguir, pues es la misma que cuando nos enfrentamos a él por primera vez. Podemos bloquear fácilmente sus ataques, ya lo estáis viendo, y en cuanto veáis la oportunidad, pues atacáis con las mágicas. Si recibís daño, tampoco os preocupéis demasiado, tenéis las curas, y además, si contáis con la habilidad de Últimos Tertor y una vez más, pues podréis aguantar combos letales sin que os maten, lo cual, pues, os va a ayudar muchísimo a superar batallas que puedan ser un poco más difíciles. Esta yo no creo que os vaya a dar ningún tipo de problema, ya estamos a punto de vencerle, y qué es lo que vamos a recibir como recompensa por vencer a cada uno de estos jefes secretos, pues normalmente nos darán una bonificación de vida. Algo que, bueno, sinceramente a estas alturas del juego tampoco creo que os vaya a servir de mucho, pero es lo que hay. Bueno, pues ya está, primer jefe que hemos derrotado, vamos a ir a nuestro siguiente mundo, voy a ir haciendo cortes, chicos, y digamos que vamos a aparecer directamente en frente del portal, ¿vale? Porque normalmente, siempre alrededor del portal secreto, nos encontraremos un montón de enemigos, entonces, para no perder demasiado el tiempo, pues vamos a ir directamente ahí. El siguiente portal, en Ciudad de las Campanas, lo encontraréis frente a la Catedral. Creo que, bueno, es muy fácil de ver, ¿no? En cuanto a comandos de batalla, voy a llevar la Estocada Veloz y también varios globos. Aquí el Azpiro Plus Plus no es muy, muy útil, entonces yo recomiendo que llevéis esos comandos. Vamos a ver qué tal se nos da la Belly Tárgola. Es básicamente igual que la primera vez, ¿vale? Va a utilizar exactamente los mismos ataques, solo que son un poquito más dañinos y tendréis que tener algo más de cuidado. El Globo Plus Plus funciona bastante bien, que por cierto, ese comando se consigue en la tienda del Naiperama. Creo que cuesta 1.200 medallas. Si tenéis problemas para conseguir medallas, echarle un vistazo al vídeo del Naiperama, en el cual, pues, muestro cómo superar los torneos muy fácilmente con clase estrella, lo cual, pues, os ayudará muchísimo a conseguir medallas rápidamente. Vamos a esquivar esas bolas de fuego, mucho cuidado con ellas. Teniendo el Super Planeador no debería de ser un problema. Seguimos lanzando globos desde, bueno, una distancia prudente e intentando evitar la mayoría de los ataques de este enemigo, porque si os acercáis demasiado a él puede ser muy, muy peligroso. Vale, a ver, así, una estocada veloz. Ha venido muy, muy bien. Cuidadito con ese ataque, chicos. Intentar siempre bloquear, ¿vale? Luego, cuando se queda aturdido en el suelo, es el momento de atacarle con todo, con todo lo que tengáis. Ya le hemos quitado más de la mitad de la vida, así que vamos muy, muy bien. Vale, ha vuelto a... Pensé que había caído. Bueno, seguimos lanzando ahí globitos. Mantenemos las distancias. Perfecto. Otro globo. Bueno, este combate yo creo que está resultando incluso más fácil que el anterior. Yo pensé que íbamos a sufrir algo más con la Belita Árgola, pero parece ser que no. Vale, ya estamos a punto de vencer. Esquivamos. Esas bolas de fuego, además, bueno, vienen directamente hacia nosotros. Y si intentamos bloquearlas, lo más probable es que al final nos dañe alguna, porque es imposible bloquearlas todas. Bueno, pues ya está. Otro jefe secreto que hemos superado, chicos. Volvemos a conseguir una bonificación de aumento de bit. Y vamos a por el siguiente jefe. Bueno, pues vamos allá. Ahora nos vamos al mundo de la red. Vale, ¿dónde vamos a encontrar el portal secreto? Pues en la zona donde nos enfrentamos al jefe. Debéis aterrizar en el rectificador 2, subiros al ascensor y avanzar hasta el final. En cuanto a los comandos de batalla, Azpiro++, los globos y un par de curas. Con eso, suficiente. De hecho, este jefe, lo mejor para vencerle es utilizar el bloqueo y el contraataque constantemente. Aunque si veis la oportunidad de utilizar estos comandos, le haréis muchísimo daño. Vamos ahí a bloquear sus ataques. Utilizamos el Azpiro++. Intentar siempre utilizarlo en el aire para que así no os golpee en el suelo, ¿vale? Porque este enemigo tiende más a golpear en tierra firme que en el aire. Entonces, siempre intentar atacar desde el aire, que os puede dar cierta ventaja. También no os olvidéis de vez en cuando de utilizar el nexo con vuestros lucientes, que puede ser muy útil. Bueno, el meteo exactamente no le hace mucho daño. Pero quizás si lleváis otros lucientes, pues puede ser bastante efectivo. Vamos a ver si podemos utilizar la realidad alterna también de vez en cuando. Ahí está. Vale, Deep's Jammer. Esto le deja así como un poco atontado. Momento para atacar. Ya le queda menos de dos barras de vida. Estamos a punto de vencerle. Uf, ese Azpiro++ no le ha alcanzado, pero si le llega a alcanzar, como este, ya lo hubiéramos matado. Listo. Bonificación, aumento de beat máxima. Y ya está. Otro jefe que hemos superado en muy, muy poquito tiempo. Vamos entonces a por el siguiente, chicos. Vale, siguiente mundo. Paraíso del bromista. ¿Dónde vamos a encontrar el portal secreto? Tenéis que bajar en el parque de atracciones, ir al promotorio y avanzar por la cueva marítima hasta el final. Y ahí encontraréis el portal secreto, justo antes de la zona en la que estaréis debajo del agua. En cuanto a los comandos, los mismos de antes, chicos. Azpiro++, globos y curas. Vamos a enfrentarnos a él. Derrota al gelivante. Bueno, misma estrategia que cuando os enfrentasteis a él por primera vez. Intentar alejaros un poquito y utilizar los comandos mágicos siempre que tengáis la oportunidad. Cuidadito con esas bolas que nos lanza, porque hacen bastante daño. Y también mucho cuidado con que os salte encima. Porque cuando se pone a volar, normalmente se deja caer encima vuestro. Vale, venga, vamos allá. Este quizás sea uno de los combates no más duros, pero sí que puede durar más. Tiene mucha vida y los comandos mágicos le hacen menos daño que a los otros jefes. No sé si es que tiene más alta la defensa mágica o qué, pero... Sí que es cierto que, bueno, bajo mi punto de vista le hacen menos daño. Vale, le hemos quitado ya casi 4 barras de vida. Continuamos con los ataques. Tampoco me preocupo demasiado de recibir algún golpe. Porque como ya os dije antes, podemos curarnos. Y también contamos con las habilidades de último estertor y una vez más. Entonces chicos, tampoco os preocupéis por hacer un combate muy muy bueno. Aquí la cuestión es vencer. Es lo único que importa. Vale, a ver. Cuidado que se ha vuelto, digamos, más ofensivo. Es como que se cabrea y de repente se vuelve más peligroso. Uf, eso. Hace bastante daño. Bueno, continuamos ahí con el Aspiro Plus Plus. Perfecto. Vamos a movernos. A ver, me alejo un poquito. Lanzamos otro Aspiro Plus Plus. Venga, ya le hemos quitado más de la mitad de la vida. Ahora se acerca con sus punzadas gélidas. Pero bueno, eso es muy fácil de esquivar. Quise utilizar el Nexo con el Dragón, pero me ha salido bastante mal. Y con bastante mal me refiero a muy muy mal. Bueno, vamos a ver si nos curamos. Perfecto. Continuamos con el Aspiro Plus Plus. Ahí estamos. Uf, estos Lanzes... Cuidadito, eh. Cuidadito con ellos. Porque esos Lanzes dañan y mucho. Hay que alejarse porque creo que se quiere tirar encima nuestro. Ahí lo habéis visto. Eso es lo que pretendía. Pero no le ha salido muy bien. Uf, qué mal, qué mal hice ahí en lanzar el Aspiro Plus Plus que me ha impedido moverme y me he comido esos ataques. Mucho cuidado, no hagáis lo mismo que yo, ¿vale? Porque hay veces que, bueno, si os apresuráis en lanzar algún comando mágico, lo podéis pasar bastante mal. Y es lo que me está pasando a mí. Que si no llega a ser ahora por la habilidad de último sector, creo que no lo contamos. Pero bueno, ya estamos a punto de vencerle y listo. Aumento de vid máxima otra vez. Y vamos a por el siguiente jefe. Este nos lo ha hecho pasar bastante mal, eh. Sobre todo en la etapa final, a mí me lo ha hecho pasar bastante mal. Estuvo a punto, a punto de matarme. Me hubiera dado mucha rabia, eh. Os lo aseguro. Vale, país de los mosqueteros. Aquí nos vamos a encontrar uno de los combates más, más fáciles de todos. Como habéis visto, debéis aterrizar en el Grand Hall e ir avanzando hasta llegar al escenario. En cuanto a los comandos, los mismos de antes. Vamos a utilizar estos comandos con casi todos los jefes secretos. Entonces, vamos a entrar al portal secreto. Y como ya sabéis, nos tenemos que enfrentar a tres esbirros. Y después de derrotarlos, nos enfrentaremos a Pit. Es un combate muy, muy, muy sencillo. De verdad, os lo digo. Comenzamos utilizando el Nexo. Que puede estar bastante guay. Quizá no el T-Rex. Este no es de los mejores Nexos. Sobre todo porque es un poco como difícil manejarlo. Pero vamos, que si queréis dejar los Nexos de lado, el Aspiro Plus Plus, como podéis ver, les hace muchísimo daño a los esbirros. Es el comando mágico más útil contra estos enemigos. Luego, los globos también funcionan bastante bien. Pero, de hecho, es que yo creo que el Aspiro Plus Plus es lo que mejor funciona. Luego, una vez derrotéis a uno de ellos, tenéis que estar atentos porque debéis utilizar la realidad alterna para sacarlos del escenario. Y así, luego, cuando saquéis a los tres, os enfrentaréis a Pit. Es exactamente igual que cuando vinimos a este mundo por primera vez. Este Nexo sí que es muy útil contra los esbirros. Vale, ya hemos derrotado a uno de los enemigos. Si tenéis a algún otro fijado, tenéis que quitar el fijar objetivo. Porque si no, no podréis utilizar la realidad alterna. Eso debéis saberlo. Entonces, bueno, uno menos. Vamos a por los otros dos que nos quedan. A este ya le queda poquita vida. Estoy viendo más o menos que una barrita. Con el Aspiro Plus Plus, yo creo que... Uy, por muy poquito. Y, a ver, un golpe más. Listo. De nuevo, realidad alterna. No sé qué ha pasado, que no me ha salido bien. Mirad que es difícil fallar eso. Ahora sí. Y nos queda uno más. Que poca vida le puede quedar. Efectivamente, no le queda casi nada. Utilizamos de nuevo la realidad alterna. Vale, listo. Y ahora debería de aparecer Pit. Venga Pit, sal a la escena. Ahí le tenemos, chicos. Bueno, pues, misma estrategia que con los otros. Aspiro Plus Plus funciona súper, súper bien contra Pit. Es que le hemos quitado barra y media, chicos. Barra y media con un comando mágico. Es una pasada. Y ya los globos es que les revienta. O sea... Es de locos esto. Es de locos. Utilizo también el nexo. No me gusta demasiado. Ya os lo dije antes, pero bueno. Ahí está. Al menos nos sirve para darnos tiempo mientras se recargan los robandos. Y eso también es importante. Bueno, nada, ya está. Ya le hemos vencido, chicos. Hay que utilizar de nuevo la realidad alterna, al igual que con los otros. Y con esto habremos terminado el combate. Pues ya está. Hemos vencido. Ahí está. Bonificación de aumento de Bit. De nuevo. Y vamos ya a por el último portal secreto con Zora. Pues aquí estamos. El último mundo es Sinfonía del Brujo. Aquí encontraremos el último portal secreto con Zora. Porque en el mundo inexistente no hay portal secreto, ¿vale, chicos? Y eso os agradece, la verdad. Si tuviéramos que hacer los jefes finales con más fuerza y más vida. Aunque más vida es casi imposible porque tiene muchísima. Hubiera sido algo complicado. Así que nada, ahora nos toca vencer al alconjuro. Ya sabéis que en la primera fase debemos acercarnos a él. Mucho cuidado porque nos va a lanzar meteoritos y también bolas de energía. Debéis intentar esquivarlas, ¿vale, chicos? Ahí estamos. Venga, a ver si podemos acercarnos a él rápidamente. Venga, seguimos. Los meteoritos podéis saltarlos o bien utilizar el rebote expansivo. ¿Vale? Que eso hace que desaparezcáis durante un momento y ataquéis. Uf, ese meteorito ha hecho mucho, mucho daño, ¿eh? Pero alcanzamos ya al alconjuro y ahora empieza el verdadero combate. Bueno, lo primero vamos a utilizar el Aspiro Plus Plus. Porque ya sabéis que estas bolas de fuego además persiguen al enemigo. Por eso es tan efectivo este comando mágico. El globo Plus Plus también funciona muy, muy bien. Primero es un globo gigante y luego cuando explota y se acerca al enemigo pues se vuelve varios globos pequeños. Es decir, que al final hace muchísimo daño. Venga, de nuevo ahí un Aspiro Plus Plus. Seguimos presionando a nuestro enemigo. Ven aquí, hombre. Baja aquí. Ay, qué mal. Que no puedo subir. Vale, espera. Vamos a hacer tiempo, chicos, porque además está lanzando bolas de fuego. Esto no sé si le va a alcanzar. Creo que no, no. No le alcanzó ni... Ah, sí. La última bola de fuego le ha golpeado. Pero el resto nada. Bueno, ya ha bajado él, así que mucho mejor. Perfecto. Continuamos ahí golpeando. El nexo con el dragón. Con el dragonte. Muy útil contra este enemigo. De nuevo a Aspiro Plus Plus. Es que además este comando es que viene tan, tan bien contra este enemigo porque como se teletransporta, da igual. En el momento en el que desaparezca y aparezca en otro lugar, las bolas le van a seguir. Entonces es que es genial, chicos. Es genial. Vale, ahora las bolas sí que ya no vienen tan tan bien. Porque, claro, ha invocado esas escobas. O sí, son escobas, ¿no? Y entonces las bolitas van a atacarlas también a ellas. Casi nos mata. Hemos aguantado ahí otra vez con la habilidad de último estertor o una vez más. Pero hemos logrado vencer, que es lo que importa. Y hemos conseguido un aumento de beat máxima. Ahora, chicos, que ya hemos terminado con todos los jefes secretos con Sora. Conseguimos una nueva llave espada, que es ilímite. Y, bueno, es una llave espada bastante chula, bastante buena. Aunque no tiene comparación. Creo que armar tema, pues, la supera con creces. Vamos ahora con Riku. Ciudad de paso. Estamos en los jardines del Distrito 5. Y, bueno, en cuanto a los comandos, pues, los mismos que con Sora. Azpiro++, globos y curas. Vamos a enfrentarnos otra vez al Maca Cofre. Pero esta vez, pues, es un poco en versión voladora. Aquí el Azpiro++ funciona muy, muy bien. Cuidadito con las bolas de fogo, que nada más comenzar nos lanza unas cuantas. Como podéis ver, el Azpiro++, pues, le quita aproximadamente una barra de vida. También, bueno, debéis tener en cuenta que al cambiar de Sora a Riku. Si habéis puesto puntos de soport, podéis haber aumentado la magia. Y eso hará muchísimo más efectivos los hechitos que vamos a utilizar con Riku. Así que, chicos, bueno, si queréis tener cierta ventaja en los combates, hubiera sido bueno que consiguierais unos cuantos puntos de soport con Sora. Y en el momento de cambiar a Riku, pues, hubierais aumentado las estadísticas. Hubierais mejorado el ataque, la magia, la defensa. También nos puede venir bastante bien. Pero vamos, que si no lo habéis hecho, tampoco pasa nada, ¿eh? No creo que vayáis a tener mucha dificultad en vencer a estos enemigos. Las manos tienen un montón de vida, ¿eh? Tienen una barra de media, casi dos. Una pasada. Cuando la primera vez que nos enfrentamos a este enemigo, las manos no tenían ni media barra de vida. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos eliminarlas todas, para que aparezca de nuevo la cabeza, que es lo que nos importa. Cuidado con ellas cuando nos lanzan objetos, porque es que además hacen muchísimo daño. Intentar también utilizar el modo acróbata, si veis que es posible, que os puede resultar muy útil. A ver, ven aquí, manita. Madre mía, tengo que curarme. Perfecto. Solo le queda esa poquita vida, y creo que es la última mano, ¿verdad? ¿O queda alguna más? ¿Queda otra mano ahí arriba? ¿Pero cuántas tiene? Pues nada, vamos a por ella. Ven aquí, manita. Ven aquí. Y ahora es la última. Tienes que morir. Vale, perfecto. Ahora sí hemos acabado con todas, ¿no? Sí. Perfecto, ahí tenemos al cuerpo principal otra vez. Le quedan tres barras y media. Bueno, ya menos. Venga, ahí estamos. Globos, globos. Ahí, a tope, ¿eh? A tope. Ofensiva total, chicos. Ya le queda menos de una barra. Unos cuantos ataques y... Primer jefe con Riku derrotado. Aumento de beat máxima. Como veis, las bonificaciones siempre son las mismas. Lo que pasa es que además Riku tiene bastante más vida que Sora, ¿eh? Tiene mucha más vida. Vale, pues vamos a por el siguiente. Ciudad de las campanas, chicos. Y el portal secreto lo vamos a encontrar en lo alto del campanario. Aquí lo tenemos, chicos. Bueno, comandos. Vamos a quitar los Aspiro++ y vamos a poner todo globos. Tanto globo++ como globo plus como globo normal. Lo que queráis. Cualquier tipo de globo funciona muy bien contra este enemigo. Como ya sabéis, este es un combate aéreo. ¿Vale? Luchamos en el aire. Y, bueno, lo único que tenemos que hacer, pues es básicamente esquivar. Y en cuanto deje de atacar, lanzar algún globo. Es lo que vamos a hacer continuamente. Ahí estamos. Primer globo plus. Esquivamos con el impulso. Esquivamos esto. Perfecto. Bueno, le dejamos aquí un globo normal para que cuando se acerque le golpee. Ahí se ha comido tres globitos. Seguimos esquivando. Lanzamos otro globo plus. Y, bueno, ya estáis viendo que esta es la estrategia mayoritariamente que vamos a seguir todo el rato. En algún momento, pues, seguramente os alcance con alguno de sus ataques, como ha hecho ahora mismo conmigo. Pero, bueno, si no os precipitáis, en principio no debería ni de alcanzaros. Yo hay veces que me precipito y lanzo demasiados globos seguidos. Y, bueno, pues, es lo que pasa, ¿no? Que me alcanza. Uh, me ha vuelto a pillar, ¿eh? Pero por los pelos. Me ha pillado por los pelos. Pero vaya daño que hace cada vez que nos atrapa. Venga, nos curamos. No pasa nada. Estivamos. Más globos. A ver, no es un combate difícil. Sí que es cierto que me parece más sencillo luchar contra ella en tierra firme que en el aire. Pero, bueno, no debería de ser un combate en el cual debamos sufrir. Estivamos. Perfecto. Bueno, por el momento vamos bastante bien. También, si os alcanza con algún ataque, tipo con las garras o algo, pues aprovechar y efectuar un contraataque. Ya de paso, pues, oye, si nos daña, al menos, pues, nos venjamos, ¿no? Hacemos un buen contraataque y le dañamos a él. Hay que aprovechar toda situación. Bueno, ya estamos a punto de vencerle. Ya le queda poquita vida. Tres barras y medio. Continuamos ahí con los globos. Puede que desaparezca la opción también de realizar la realidad alterna. Si os sale, pues, no lo dudéis, ¿eh? No lo dudéis. No es que haga mucho daño, pero, bueno, os puede dar tiempo. Y eso nunca está de más. Venga, ahí estamos. Uy, esa barra de sopor. Menos mal que el combate está a punto de terminar, porque si no, me dormía en medio del combate. Bueno, ahí lo estáis viendo. Hemos podido activar la realidad alterna. Ya os he dicho que no hace demasiado daño, pero, bueno, nos da tiempo para que los comandos se vayan recargando, que es lo importante. Ahí va otro globo y con esto vencemos. Aumento de beat máxima y otro jefe secreto que ya hemos derrotado en Ciudad de las Campanas. Venga, vamos entonces a por el siguiente, chicos. Uy, Riku cada vez tiene más vida, ¿eh? He utilizado desvelo, por supuesto, porque me estaba quedando ya sin barra de sopor. Y ahora vamos a ir al pasaje en el mundo de la red y simplemente avanzáis un poquito por la entrada que tendréis justo al lado del punto de guardado. Y ya está, encontraréis el portal secreto. En cuanto a los comandos, pues lo de siempre. Azpiro Plus Plus, globos y curas. Vamos a por él. Este debería de ser un combate bastante sencillo. Hay que derrotar a la Comandantis. Me encanta el nombre, Comandantis. Bueno, cuidadito con esas bolas que nos lanza. Las esquiváis y lanzáis ahí un Azpiro Plus Plus. Esto le daña mucho, mucho, mucho. Además es un enemigo muy grande, por lo que casi todas las bolas de fuego del Azpiro Plus Plus deberían de acertarle. Lo cual, pues, obviamente le daña muchísimo. También es buena idea utilizar el Nexo con Riku. Ya sabéis que básicamente se trata de un estilo de comandos, como en Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Vale, y funciona súper, súper bien contra los enemigos. Vale, no le estamos dañando. Tenemos que utilizar la realidad alterna. Siempre que salga la opción es básicamente obligatorio utilizarla. Porque si no, no le vais a dañar. Ahí está. Energy Jammer. Se vuelve a recomponer. Y ahora sí, ya podemos seguir atacando. Tengo que curar. Ahí estamos. Azpiro Plus Plus. Perfecto. Bueno, estamos a punto de vencerle. Es que le hacemos muchísimo daño. Sí es cierto que nos estamos comiendo muchos de sus golpes. Pero tampoco importa demasiado. Vale, de nuevo aquí la realidad alterna. No pasa nada si falláis algún botón, ¿vale? Tendréis más oportunidades. Ahora atacamos ahí un poquito, mientras se recargan los comandos. También podéis utilizar en modo acróbata. Es una buena idea. Venga, le quedan dos barritas de vida. Ya podemos utilizar de nuevo el Azpiro Plus Plus. Ahí estamos. Un globito. Y ya solo queda utilizar de nuevo la realidad alterna. Y habremos vencido. Cuadrado, X, triángulo y X. Círculo. He fallado uno y no sé ni cuál he fallado. Bueno, ya está, chicos. Ahí está. Bonificación, aumento de bit máxima otra vez. Vamos a acabar con una vida descomunal, ¿eh? Con Riku. Me recuerda mucho a Kinojasuno cuando veía siempre la vida de Goofy. Que era una pasada. Tenía un montón de vida. Aún así siempre acababa muerto. Pero vamos, Riku es que tiene una cantidad inmensa de vida. Y vamos ya a Paraíso del Bromista. Siguiente combate contra el jefe. Encontraréis el portal secreto en la cavidad de monstruo. Último punto de guardado. Y nada, vamos allá. Los comandos los de siempre, chicos. Yo os los muestro, pero vamos que... En principio no suele haber cambios. Venga, vamos allá entonces. Comenzamos como siempre con este ataque. Recibiremos alguno de sus ataques de vez en cuando. Porque, bueno, es inevitable. Digamos que este comando dura demasiado. Y al enemigo le da bastante tiempo a atacarnos. Es lo que hay. No somos invulnerables mientras lanzamos el Áspiro Plus Plus. Venga, a ver. Intentamos evitar alguno de sus ataques. En modo acróbata también puede ser muy útil. Vemos que se aleja. Siempre que os vayáis a acercar a él, cuando se encuentre lejos, intentar hacerlo rebotando en las paredes. Para así evitar la mayoría de sus ataques. Venga, ahí está. Uh, qué rápido se ha movido, ¿eh? Impresionante. Bueno, a ver. Venga, ahí te va otro Áspiro Plus Plus. Perfecto. De nuevo otro. Vamos a lanzarle un globito. Cómete eso. Creo que este combate va a durar bastante. Nos está pasando lo mismo que con Zola. Uno de los combates que más tardamos en acabar. Y con Riku va a ser igual. Este enemigo no es que sea fuerte, pero es bastante molesto. Con muchos ataques así seguidos y encima hace mucho daño. Venga, ahí está. Y es que los comandos mágicos yo diría que le hacen menos daño, en serio. Estoy convencido de que le hacen menos daño que al resto de veces. Un globito. Otro globito. Creo que se está cabreando. Pero en el momento en el que ya veo que sus ojos se iluminan, es porque está un poco molesto. Pero da igual, da igual. Vas a morir igual. Toma otro Áspiro Plus Plus. Vamos a tener la opción, a lo mejor, de poder activar el Nexo. Puede venir bien. Si el Draconte llega, para poder activarlo, pues lo haremos. Por el momento, continuamos con los comandos mágicos a tope. Venga, que se recarguen ya. Necesito que se recarguen. Mientras tanto, pues nada, esquivar ataques. Ahí estamos. Bien, ya tenemos los dos Nexos. Uh, uh, uh. Los Lashers. Uh, uh. Me están meñando mucho. Mierda, quería curarme y he utilizado el Lash. Ahora sí. Vale, vale. Eh, bueno, igual ya no utilizo el Nexo, chicos. Porque, nada, ya le queda menos de una barra de vida. No vale la pena. Ahí. Un Áspiro Plus Plus. Y con esto ya... Le vencer. Aumento de bit máxima de nuevo. Y nos queda, pues... Un jefe más. Porque en Sinfonía del Brujo no tenemos ningún portal secreto con Riku. Tan solo nos queda superar el país de los mosqueteros. Y con eso, chicos, habremos terminado ya todos los portales secretos. Pues ya está. Vamos a por el último. El portal secreto en este mundo lo vamos a encontrar en la zona de Entre Bambalinas. Para llegar aquí tenéis varias opciones. Pero la que yo os recomiendo para llegar aquí lo antes posible es bajaros en el Grand Hall, atravesar el escenario y llegaréis enseguida a Entre Bambalinas. Aquí encontraréis el portal. Nos vamos a enfrentar a uno de los jefes que para mí es el más molesto con diferencia de todo el juego. El Topollillo. Este no hace más que aparecer y desaparecer en todas partes de esta zona. Y es super, super molesto y encima hace bastante daño. Es muy difícil esquivar sus ataques, sobre todo si estamos utilizando comandos mágicos. Nos vamos a comer casi todos sus ataques, pero bueno, es lo que hay. Porque vencerle a ataques físicos nos podría llevar mucho tiempo. Y sinceramente creo que las magias son muy efectivas contra él. Lo que pasa es que, bueno, pues nos hacen vulnerables mientras las lanzamos, es lo que hay. Vale, ya empieza a desaparecer y a aparecer en otro lugar que no sé exactamente dónde. Y claro, esto es un rollo. Es que odio a este tipo. Fijaos, es que me ha golpeado incluso a través de la pared. O sea, es increíble. Increíble, chicos. Aquí lo tenemos. Atacamos, atacamos. Va a volver a desaparecer. Y a saber dónde está ahora. Vale, está ahí. Nos curamos. Mucho cuidado. Es que estas zanahorias, tío, es que me las como siempre. Porque claro, mientras estoy ahí quieto lanzando el Aspiro Plus Plus, pues es que me golpean. O sea, es imposible esquivarlas. Tengo que estar muy pendiente de la vida y estar curando continuamente. A ver, es que quizá una de las mejores opciones, pues sería atacar y defender. Pero eso nos llevaría, pues, mucho tiempo. Y sinceramente, lo más fácil es utilizar los comandos mágicos. Aunque nos tomamos bastante daño, le hacemos también mucho daño a él. También el Nexo, como estáis viendo, es muy, muy efectivo. Ahí estamos, aprovechamos hasta el último segundo de Nexo. A tope ahí. Vale, nos ha desaparecido. Mucho cuidado con las zanahorias. Creo que las hemos esquivado todas. Nos curamos. Y ahora nos aparecen sus manitas. Sus manitas son fáciles de vencer. Porque si saltáis y estáis a una buena altura, no deberían de alcanzaros mientras lanzáis el Aspiro Plus Plus. Siempre y cuando lo lancéis desde una buena altura, claro. Uf, uf, uf. A ver, pero ¿cuántas manos hay aquí? ¿Cuatro? O sea, esto es de locos. Cuidado, cuidado, cuidado aquí, eh. Quizá aquí la mejor idea sea esta. Rebotar y utilizar el modo acróbata. Vale, de nuevo ha aparecido la cabeza, que es lo importante. Ahí está, se va a comer mucho, mucho daño. Vaya, ha vuelto a desaparecer. Pero bueno, esto tampoco nos viene tan mal. Porque si os fijáis, si estáis lanzando el Aspiro Plus Plus y el topollillo desaparece, tan solo tenéis que seguir las bolas de fuego para saber dónde está. Eso es genial. Hay un pequeño truco del que me di cuenta, así, por suerte, la verdad. Y bueno, pues está bastante bien. Que nos indique exactamente dónde está. Bueno, ya estamos a punto de vencerle. Ya le queda poquita vida. Vamos ahí a tope. Lo que pasa es que cuando tiene poca vida, normalmente desaparece mucho más rápido. ¿Lo veis? Es bastante difícil ahora poder alcanzarle con las magias. Con el globo puede que sí, pero el Asp, salvo que aparezca cerca vuestro, como ha sido el caso ahora, es bastante difícil que le alcance. Bueno, ya no le queda casi nada de vida. Le quedan menos de una barra. Ahí estamos, Modacrobat a tope. Y creo que si le vuelvo a golpear, le vencemos ya. Venga, a ver. Ahí estamos. Toma. Eh, ¿no le ha dado? ¿En serio? Sí, sí le di, pero no le vendí. Un ataque más, chicos. Un ataque más. Aparece, aparece. Ahí está. Ahora sí que estás muerto. Pues ya está. Aumento de bit máxima. Conseguimos el trofeo Buscadores de Secretos. Por encontrar todos los portales secretos con Sora y Riku. Y también conseguimos otro trofeo que es Luchador Curtido. Por conseguir el 100% en combate. Como no, ahí tenéis también la llave espada y límite. Y chicos, con esto terminamos ya el vídeo. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.